Muy buenos a todos, for instalable y bienvenidos al que ya es el Let's Play número 9 del Assassin's Creed 3 para PC. Ya sabéis que lo juego con un mando de Playstation 3 a través del programa DS3 Tool, configurado y emulado como si fuese un mando de 360. Empiezo con Desmond, más que nada porque creo que había que hacer cosas, es decir, estamos en la secuencia 8, nos hemos movido un poco, así que, yo que sé, algo habrá. Vale, entonces si Rebeca dice eso, me centraré con el padre, pero digo yo que sea tres cuartos de lo mismo. El padre ni me habla, ni hostias. Bueno, había otra secuencia de Juno, aquí, aunque yo no tenga otro artefacto. Ay, perdón. Ay, que me ahogo. Aunque no tenga otro artefacto, sí que, ¿veis? Hay otra secuencia. ¿Qué es un enzo? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia y espera ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Aquí descubrimos la respuesta. Y pensamos que quizá no se vaya. Servían para ordenar. Para controlar. Para poseer. Pero pronto descubrimos otro uso. Cuando se sentaban subyugados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Lo imaginado se volvía a crear. Joder. Siguiente mentes podían hacer desaparecer una pared o crear un árbol. ¿Qué podrían conseguir mil? ¿Diez mil? ¿O más? ¿Podríamos cambiar el consenso y borrar aquella amenaza? Decidimos mandar un artefacto al cielo donde pudiera iluminarnos a todos. Y entonces, se pronunciaría una frase. Ponnos a sal. De esta forma, cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos una docena al cielo. Pero no había forma de controlarlos. De dirigir su rayo. De cautivar al mundo. De pronunciar las palabras. Aunque esto fue extraño y peligroso. Lo que intentamos después fue perder. Y no se sabrá hasta que coloque el siguiente artefacto. Que muy a mano no es que lo tenga. Pero llegar, por lo que veo, se llega. Sin mayor problema. ¡Epa! Otra secuencia. Mira, menos mal que he seguido. Nuestro primer deseo fue viajar al pasado. Para poder cambiarlo. No encontramos cómo hacerlo. Pero el futuro. Podíamos mirar al futuro. Y así buscamos ver más allá de nosotros mismos. Y saber lo que iba a suceder. Claro, por eso Altair. Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos. Pero la respuesta siempre fue la misma. Ezio también lo usó. Así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió. La que llamáis Minerva. Al final ella también dejó de mirar. Y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo. Con la esperanza de que pudierais salvar. Ezio. Escondió mensajes donde nadie los encontrase. Salvo tú. Y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. Sí. A mí me harta. Las advertencias crípticas. Las amenazas. ¡Decidnos ya lo que queréis! Ya lo hacen. Vimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos. Y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de dos años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Fue el fruto, hijo. Fue Juno. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido. Es decir, que había una fuerza. Pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmond. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi cómo lanzaban el satélite. Vi cómo lo activaban. Y después... Fracasó. Claro. Sea lo que sea lo que hay al otro lado de la puerta, beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. Pero tampoco es que quede muchas más opciones salvo abrirla. ¿Eh, Desmond? ¿Qué más opciones tenemos con la puta puerta? Salvo hacer lo que se nos dice. Una y otra vez y otra. Vaya. Es más enrevesado de lo que creía. Después de esa secuencia realmente dudo que... Haya más. Pero... Claro, es que también nunca se sabe. Si sea como fuese, creo que me he perdido. Vamos, no me jodas. Genial. Sí. Vale. Tócate los cojones que me he perdido. Hostia, tío. Pero... Pero si se veía con tanta claridad donde se colocaba el siguiente artefacto. Me resulta que en sí mismo este templo es... Como un templo de los de antes. Un puzzle. Este templo es un puzzle. Y no sé... Realmente no sé cómo salir de él. De aquí vengo yo, pero... Joder. Ahí se colocará. Vale. Ya sé cómo va. Es exactamente lo que quieren que haga. Pero claro. Salvo ir hacia allí... No tengo absolutamente ninguna otra posibilidad de escapar. A no ser... A no ser que vuelva atrás. Y deje esto para más adelante. Adelante. Sí. Bueno. Vamos a leer los emails. Que era otra cosita que quedaba aquí pendiente. Antes de volver con Connor. Bienvenido. Un momento. ¿Qué coño es repetir misión? La torre moderna. Ah, las misiones de Desmond. Ah, no sabía que también podía repetirlas. A ver aquí. Miles. Si aún continúe buscando otra frente de energía. Yo trato de coordinar... Claro. No puedes atártela. Avance cronológico. Juno. Daos prisa. A ver. A ver. Qué rabia me da. Que te chijan. Déjame en paz. Que soy consciente. De todo lo que pasa. Muy bien. Antes de seguir hacia Nueva York. También dijeron que podía entrar en estos garitos y hablar con mis asesinos. Eso está curioso, ¿ves? Gracias al que me lo dijo. Antes de eso, quiero hacer una última cosa. Que es la siguiente. Mira hacia aquí. Ah, por cierto. También completé una misión de barquitos. En este caso, un capitán francés. Te toca la polla y vuelve a aparecer una cosa. Bla, 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 bla. Realmente no es que sea imprescindible, la verdad. Si os apetece, pues ya lo grabaré para otra ocasión. Pero no es que sea imprescindible. Fijaos, aquí quiero ir yo. Aquí quiero ir y ya me he tirado para abajo. Joder. Entra para aquí. Me hace gracia porque ahora los caballos a veces están mezclados. Marrón por delante. Blanco por atrás. Un poco más mestizos que antes. Antes solo eran de un color. Marrón, blanco, negro, gris. Marrón más oscuro, pero no... Es curioso el detalle que le han pegado aquí los caballitos, la verdad. Es realmente curioso. Así que el camino se me desvíe. Bueno, creo que... Sí, creo que podría ir por aquí. A ver... Si no me incomoda... Me ha incomodado. No, como suponía. Puto conejo. Fijaos qué suerte. No hay tiempo que perder. Venga, tío, que es una mierda. Bien, ahí. Venga. Venga. Cállate. Sí, sí. Oh, mal descubierto. Oh. ¿Veis? Ya salió. Putos pringados. Un momento, un momento. No me jodas que este puente lo están vigilando. ¡Ja! Esto no me lo pierdo. ¡Joder, puta! Me han descubierto no sé ni cómo. ¡Ja! ¡Dios! ¡Qué hijo de puta cómo ha molado esa! ¡Hala! No eres muy hábil. Que me lo contraatacabas todo, payaso. ¡Shh! Tranquilo, chico. Tranquilo. Ya ha pasado. Ahora sí. Podemos seguir por el puente. ¡Eh! Que no era imprescindible, pero bueno. Me apetecía. ¿De verdad pensabas que nos tendríamos en tu busca? ¿Alguien nuevo? ¿Hijos de puta? ¡Los cojones me voy! ¡Dios! Tres hachazos en la puta cara. ¡Jum! ¡Atrás! ¡Le atravesaré el cráneo con una bala! ¡Bien! ¿Estás bien? Nada que no tenga arreglo. Sí, alguien nuevo. A ver qué me faltaba. Me arrastraban por todo el campo como ejemplo de lo que les pasa a los desertores. Disculpa, ¿y tú quién eres? Connor. ¿Un desertor, dices? No estoy muy de acuerdo con la guerra. Y amo este país. Eso es todo. Me llamo David Wallstone. Algunos me llaman Grand Dave. ¿Puedo preguntar dónde vives para saldar mi deuda cuando sea capaz? Puede que tardemos. Los herreros no ganamos mucho últimamente. Y tenemos una mina. La comunidad no está lejos. Y nos vendrían bien los servicios de un herrero. ¡Cojonudo! ¿Eso podrías desempeñar tu oficio allí? Así sería más sencillo compensarte. Lo haré. ¡Toma! Pues sí. Sí que era necesaria esta misión, ¿eh? ¡Ja! ¡Toma! Por cierto, he estado probando también los cuchillos y atacan exactamente igual que un Tomahawk. Así que estéticamente me mola más el Tomahawk para Connor. Veamos. Nada por aquí. Nada por allá. Miremos un segundito en la hacienda porque seguramente aquí habrá misiones y antes de seguir con la historia principal, sí que es necesario acabar de finiquitar ciertas cosas. En the deep port. Vale, ya está todo hecho. Barquitos por allí, barquitos por allá. Vale. Pues nada. Vámonos para Nueva York. ¿New York? Sí. Quiero ir desde aquí porque quiero seguir el hilo, digamos, andando. Es que me encanta el polvillo que sale del ánimos cuando estás ahí pisándolo. Yeah. Había uno que decía, joder, putas cargas, no sé qué, Dios, cómo molan estos tiempos de carga. Me cago en la PS3. ¿Qué te he dicho? A ver, no es solo ordenador, es que el puto SSD de 250 euros vale lo suyo, ¿eh? No te creas que es tan sencillo. ¡Guau, tío, Nueva York! Quería ir para empezar a completarlo al 100%, pero dije, bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar aquí, que esto tengo que verlo yo por primera vez. Con la peña. ¡Guau, qué música! ¿Empezamos con los soldaditos? Bueno, son patriotas. ¡Guau! ¡Buen trabajo! El de los mapitas. ¡Buen trabajo! Y ahora, si me disculpáis... Permanece en la zona. ¡Joder! Ya me has jodido. Monta caballo para continuar. ¡Bah! ¿Y tú qué tienes que ganar en esto? Lo mismo que tú. Paz, estabilidad. Una tierra en la que podamos vivir todos. Libres e iguales. ¿Y por qué no te unes a la hermandad? ¿Eh? Muy sencilla. Su padre era un asesino. Y muy bueno en su trabajo, por lo que sé. Pero... Yo espero tener hijos algún día. Es duro vivir en dos mundos al mismo tiempo. Por eso, elegí vivir en uno. Eso lo entiendo. Sigo ayudando como puedo. Por eso estamos aquí. Mmm... Está bien. Tiene lógica. Es consecuente. Me gusta. Es la leche, ¿eh? Es la ciudad más grande de Nueva York, claro. ¿Cuál va a ser? Joder. Joder. Clipping por todas partes. Clipping, que más clipping. Joder, tío. Qué mal optimizado este. ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la ciudad. Thomas Hickey. Pausad el vídeo y le... Pausad el vídeo y le... Si os apetece, leed... Al pausar el vídeo. Si encuentras donde lleva sus operaciones, haremos que lo arreste. No podrá hacer daño al comandante de este prisión. ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente. Pero... Sé dónde podemos empezar a buscar. Mmm... Ya han terminado de asaltar... A ver... Pa, 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 pa. Y la última. ¿Qué raro? ¿Todos son patriotas aquí? No veo alealistas. No se amenazan con... Lo que sí está petado es de guardias, ¿eh? El mapa... Todos son puntos. Todo. Está petadísimo. Nueva York es increíble. Las calles son mucho más anchas que en Boston. Mira, mira, mira. Más atalayas, más cofres, etcétera, etcétera. Me voy a forrar. Hay rumores de que circulan por aquí billetes falsos. Sin duda vienen de Tomás. Mmm... Es que es increíble. Esto no es dinero. Es papel coloreado. No volverás a engañarme más. ¡Guardias! Mmm... Asesinar. Míralo, míralo, míralo. Converse como si fuese uno más. ¡Qué puto crack! ¡Up! ¡Puto capullo! Venga, tíate para allá. ¡Payaso! ¡Suy, suy, suy! ¿Estaba aquí pasando el tiempo? Bla, 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 bla. Venga, vete a otra parte. Venga, 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 venga. Ninguno de ellos encontraría el modo de salir de un barril de salvo. Aunque claro que es un beso que es un barril de salvo. ¡Purr! ¡Purr! Hostia, un guardia. Si te crees lo que dice. Y lo único que hace es darle a la sartina. Todo un campeón con las mozas. Si te crees lo que dice. Todo un campeón con las mozas. Si te crees lo que dice. Y lo único que hace es darle a la sartina. ¡Vamos, canalla! Coge a tu prostituta y vete a otra parte. Maldito borracho. ¡Joder, cómo se repiten! ¡Uy! ¿No tengo ningún objetivo secundario? No, de momento no. ¡Puta cámara! ¡Eh, Daniel! ¡Guarda los billetes! ¡Los guardias nos buscan! ¡Como! ¿Qué ha pasado? El tendero me delató. Hijo venir a los guardias, pero les di esquinazo. ¿Al qué señor le va a avisar? Me gustaría decirlo si no hubieran cogido. Además, ya tenemos casi todo lo que necesitábamos. Ve a decirlo. Yo avisaré a los guardias. ¡Enebigo a tiro! ¡Me cago en la puta! ¡Oh! Y siguen sin enterarse. A pesar de todas las putas cagadas, siguen sin enterarse. ¡Madre mía! Yo sigo en la s mientras toda la ciudad me está... ¡Esto sí que mola! ¡Esto sí que mola! ¡Vamos a perdernos! ¡Op! ¡Esto parece... ¡Esto parece película de humor! ¡Colegas! ¡Puedo disparar! ¡Vale! Lo que yo os diga, esto es de película de humor. ¡Directamente! Por favor Dios mío Soy el amo Soy el puto amo Dios mío Que me he liado aquí de hostias Con todo Dios No, y espérate Que además tengo que Oh, que bien, que bien Que me vienes No He silbado He silbado cuando yo lo que quería era Yo lo que quería era Arrancar el puto cartel de mierda Yo quería arrancar el cartel de mierda No silbar, joder A ver, a ver Completan un espionaje móvil Hostia, puto Dice que atacaremos esta noche Me preocupa lo que pasó con los guardias Si no fue nada, en serio No he tenido ningún problema Uff Por supuesto Trato de guardar las distancias Este es un puto cachondeo esta misión Como la estoy llevando Un puto cachondeo Un puñado de alborotadores Joder, no he podido leer los subtítulos Joder, si hasta me he quitado la notoriedad Dos cruces de notoriedad me las he quitado Wall Street Estoy en Wall Street Mierda, 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 mierda Señor Que duro está haciendo esto Putos falsificadores de mierda Joder ¿Por qué se giran? ¿Queréis seguir hablando? Deja tocarme el rao aquí Vale, ya no Es un bug Uff, menos mal que no Uff, sincro, 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 sincro Epa Lo he completado Toma Oh, sí Pedazo misión Joder Vaya recibiendo todo de Nueva York ¿Qué? Dios ¿Quién eres? ¿Tomas Hicky? Tal vez ¿A qué has venido? Ja Creía que no quedabais ninguno Supongo que será mejor que lo arregle Le pone una cara como decir Ah, te jodes Dios Allí está otro Cojadlo Mierda No empujes ni en vistas a nadie ¿Qué? Eso es casi imposible, colega Dios mío Es casi imposible A ver, ¿y cómo lo cojo? Ah, vale Ya está Ahí, ahí Dale, hostias Ya no harás daño a nadie Necio Te metes en asuntos que desconoces Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental Si le matáis no habrá esperanzas de libertad Falso, chico Al morir no tendrá más remedio que ascender a Lee y... Estáis los dos arrestados Solo era una pelea de nada, oficial No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? ¿De falsificación? Yo no tengo nada que ver ¡Claro que no! Joder, con Nueva York La cosa más importante es que esa en juego Este hombre puede... ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Uuuh! Me habéis tocado el rabo ahora Voy a matar a todos los putos oficiales de Nueva York Joder, con Connor El tío va de legal y le medís esa bosta que lo dejáis sangrando Bah, lo habéis cagado Vosotros esperad que consiga un poco de arma Puto lí de mierda Cabrón corrupto de los cojones ¡Venga! Muchas gracias por el rescate, señores No puede haber ningún otro error, Tomás ¿Lo entiendes? Heizam Heizam ¿Qué pasa con el asesino? Está aquí Lo han puesto en la celda de al lado Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Es su hijo ¿Quieres mirarle que es tu hijo, pañaso? Puto, Charles Peínate un poco Imbécil Ese muchacho del Congreso Continental El perrito faldero de Adam Creo que tengo una idea Sí Mataré dos pájaros de un tiro Cuéntame Todo a su tiempo Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí Me temo que no podrás irte por un tiempo Gracias a Benjamin Talmadge Ha estado abriendo la boca para decir de todo Se te investiga por conspirar Para el asesinato de George Washington ¡Hostia! ¿Entonces no es lo que quería Lee? Discutamos esto En otra parte Sí se ocupaba Pero lo quería llevar en secreto Ya veo Discutamos esto en otra parte Claro Esto he hecho polvo ¡Dadme la tuenda de Capitán! Vais a ver Yo con mi sombrero parto Cago en la puta como un lia aquí a hostias ¡Uh! Sincronización Bueno, a ver Te lo digo yo Sé que planeé escaparse Deberíamos unirnos ¿Sí? ¿Y de dónde has sacado esa idea? Lo pillé fallando algo en el patio Se lo metió en el bolsillo como una bala Cuando me dio Parecía una llave Debía de ser un puñal No creo Mason no es luchador Siempre habla para salir de un apuro Wins el comadreja lo llaman Un momento Acabo de conseguir Seiscientos de dinero Porque mis asesinos Han completado una tarea Eso significa que mis asesinos Podrían venir a rescatarme Y también Porque joder Tengo el dinero en el bolsillo Jejeje Bueno Me imagino que se me sumara Al computo global de dinero Que tenía antes Qué curiosos estos gazapos Venga Finch No es tan malo Hasta me enseñó un poco a leer Le va a escribir una nota a mi mujer ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti? ¿Reservándose para cuando salgas? ¡Ah! Seguro que ya ha estado con otro Y con el siguiente al otro Qué cabrón Cierra la boca antes de que te la cierre Exacto Eh, tranquilo Era una broma ¿Sí? Pues no tenía ninguna gracia Vete a dormir He dicho silencio Jodete, cabrón Sigue con eso Y haré que te tiren al foso Pues venga Vena por mí Que te desarmo y te cruzo He dicho que pares Venga Abre ¡Silencio ahí dentro! ¡Bah! Se repite Un joven escocés Intentaba hacer un mapa de todo Espero que eso de ahí No sea mi comida ¡Oh! Qué asco Por favor ¿Qué más? Mejor me aguanto las ganas Pobre Connor Salir de toda la aldea Para comprobar toda esta puta mierda La puta cama es un trozo de piedra La puta cama es un trozo de piedra Muertos, eh Muertos, eh No los mataré Tranquilo Como mola Una cárcel Pues sí Hostia Qué guapo Uh, prison brick ¿Qué estás mirando Mestizo? Mestizo Será cabrón ¡Wow! ¡Tío! ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? Eso sí que es un salto Dios, que lo llaman media hostias Con otros presos Uno de los que sería cercano Aunque tiene 30 años Su hermana Es que tengo que romperte la cabeza Para que espabiles Cállate ya Mira al patio, mira al patio Con mucho X guardias muertos Nada, tranquilo Debería ver si encuentro a ese Wims Si pretende escapar Tal vez pueda ayudarlo Lo tengo También disponemos de un coro Con las voces de algunos oficiales ¿Quieres jugar? Puta vista del águila, eh Necesito tu ayuda Qué ventaja Si soy malísimo en este ¿Sabes ya cómo se juega? ¡Oh, qué pereza! ¡Por favor! ¡En serio! Dios mío Si no tengo estrategia para ello A ver Se supone que tengo que ir haciendo Tres en raya No puedo pausarlo Es un placer, Connor Qué cabrón Este tío también sabe jugar, eh Bien jugado ¿Y qué te trae a Brightwell? Una traición Me acusaron con mentiras Claro, por supuesto Veo que no me crees ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia Me juzgas mal Soy un hombre honesto La verdad es que no lo había pensado Y también un hombre encarcelado Dime ¿Cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado Mierda Como lo que tú me pides No me deja mover ahora Intentaba evitar un asesinato ¿Alguien Que conozco? Venga, mueve Hostia Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido Reírse otra vez de mí ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio George Washington Es valiente como nadie Leal como un hermano Con un carácter sin par De convicciones inquebrantables Es nuestro Júpiter salvador Es curioso como George Washington Es la piedra angular O sea, el personaje El personaje conocido Como fue en su día Leonardo Muy curioso ¿Quién lo niegue? ¿Ha de ser un tonto? ¿O un traidor? Entonces entiendes ¿Por qué tengo que salir de aquí? Si no lo ayudo Yo temo que morirá Da Vinci te pintará un cuadro, amigo mío Tranquilo ¿Hablas en serio? ¿No? Sí, George Washington Pondrá su cara en el dólar ¿Qué más quieres? Muy bien Pero va a costar algo de esfuerzo Verás Todo depende de la llave que forjé Pero Finch la ha robado Me llevó tres meses Tienes que conseguirla O no iremos a ninguna parte Bien Yo lo arreglaré Dios, como mola No pensaba estaría tan bien Finch, eh Pues en cuanto tenga oportunidad Le cruzo la cara al Finch ese Otro correo electrónico recibido Joder, no me dejas tregua, eh Tiene más espalda con esta camiseta Que con el atuendo de Mohawk Y es que yo creo que el atuendo de Mohawk Le pone el cuerpo de adolescente De verdad Ahora ¿Has tenido ocasión de leer su último panfleto? Dicen que es de lo más entretenido Pero aún no he podido Un joven escocés Intentaba hacer un mapa de todo Pero creo que contrajo una fiebre y murió Espero que su esfuerzo no fuera en vano Ha ido a su celda No A ver si es que me tengo que acercar Es que temo que si me acerco me descubra Tampoco es que pueda atacarle Hay guardias por todas partes A ver si me detecta O si dice algo Ah, robar Claro Se la he robado Sí Era robarle Obtenido 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 Era robarle Yo decía yo Como No sospechaba al verme Pues a mí me hacía sospechar Que tenía que hacer algo más Uy Al día después Joder, que mirada le he hecha Bueno Ahora que Tu llave no me sirve ¿Qué dices? No pude abrir la puerta No es para eso ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar Nos sacará de aquí Pero no de la forma que esperabas Esta misión es la polla Esta misión es la polla Usala para conseguir la llave real del alcaide Tienes que darle el cambiazo ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece se dará cuenta Así no sospechará lo que ha pasado ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará Por eso es nuestro objetivo ¿Cómo llego al alcaide? Sí Esta parte Puede que no te guste Si me gustan las otras Suéltalo Tienes que buscar pelea ¿Qué? Métete en una pelea Y te arrojarán al foso ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso Que te manden allí Es la única forma de acercarte Joder Debo admitirlo Le has estado dando muchas vueltas a este plan Para arriesgar mi vida Tumba a tantos como puedas Con uno o dos Solo entretendrás a los guardias Tienes que lograr que se enfaden Todos tenemos un papel Intenta no morir Que bien Por fin voy a darme de hostias Venga que Con la música que me gusta Eso violines Vámonos Cabrón Ese es duro Toma cabrón Venga contraataca ahora Payaso Toma Venga ¿Queréis más? Mierda Madre mía Que hostias Se ha pillado el pobre Encima cuando intentas Intenta volver a levantar Se ha recibido Miraos bien Sucios y patéticos Desdichados No sois más que puercos Mamando de las ubres De la civilización Ladrones y canallas ¿Y lo reconocéis? ¿Os arrepentís Y suplicáis perdón? No Elegís en cambio Cometer nuevos Si vas Ya lo tengo Vaya 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 No puedo matar a los guardias Pero si que puedo dejarles Noqueados Vas descalzo Así que El sigilo está garantizadísimo Te voy a ir con ojo Para que no den la alarma ¿Y no puedo dejarle inconsciente o qué? No No puedo dejarle inconsciente Al otro sí Al otro sí Hijo de puta Encima se ríe Si es que con gusto Te habría dado de hostias ¿Y este tío? Anda ¿Qué hace fuera? Verás a Jiki Tras esa puerta Ahí guardan A los prisioneros importantes Hay más sitio Es más agradable Esas cosas A quien conozcas Lo cambia todo Hasta en prisión Gracias Mason Por todo esto Encontraré Cómo devolverte el favor Cuando mi trabajo Aquí termine Bien Bien Esta es que Quien te puede asignar Un límite de guardia Sin presión Muertos Joder Es jodido jodido ¿Eh? Uf Bien Se ha activado la secuencia De coña De coña ¿Eh? ¿No han matado? No era quien esperabas ¿Verdad? ¿Qué tenemos aquí? Cabrones Creía que os habíamos erradicado Eso te gustaría ¿Verdad? Liberar al mundo De todos los que no comparten Tu visión Me declaro culpable Oh Qué hijo de puta Al interferir en la revolución Nos has causado Muchos contratiempos Esto no puede continuar Nuestra obra Es demasiado importante ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras Que te cuenta Aquiles Y lo que tú Te crees Sé que la gente Desea ser libre Y que hombres como Washington Luchan para lograrlo Por favor Pero si es débil Se tambalea Y tartamudea En cada encuentro Inventando lo que sea Sobre la marcha Su linaje es patético Y su expediente militar Aún más Podría seguir Pero tardaría días enteros Tan numerosos son sus defectos Y deficientes sus méritos Hay que ocuparse de él Y de ti Ya no toleraré Todos estos estorbos Esto es lo que pasará Primero te ataremos Y te llevaremos a tu celda Mañana Irás al tribunal Acusado de conspiración Para matar al pobre Georgie A lo mejor también Te endilgamos La muerte del alcaide A él se lo mataste ¿Y quién no va a creer A Charlie Por aquí? Una vez resuelto Entonces Exacto Hace todos esos años El niño del bosque Eras tú Dije que te encontraría Y lo has hecho Hijo de puta Pero no como esperabas ¿Verdad? Sabes Todo esto podría haberse evitado Si hubieras hecho Lo que te pedí Pero lo hecho Hecho está Mierda Hombre Era un templario No Lee manco No es que fuese Viendo como me ha ayudado Cuando llevaba a Heizam Torpe no era Cago en la puta Cago en la puta Era casi Era incluso imposible Matar a un guardia Arriba Venga He dicho Arriba Joder Esto va de mal en peor Camina Atirados Atirados Me van a cargar Todas las culpas Si al menos pudiese Desatarse ahora Aún tendría alguna posibilidad Había un guardia con él Genial Dios que ganas de matar A este imbécil No creerías que me iba a perder Tu despedida He oído que el propio Washington estará presente Ojalá no le pase nada Dijiste que habría un juicio Pero los traidores No merecen un juicio Lee y Heizam se encargaron Irás derecho a la horca Ja 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 Heizam De ti no puedo decir lo mismo Ya es suficiente Andando Que huevos tiene Como coño Heizam Ah vale vale Eso que ponía Uno de dos Significaba matar a guardias Pero yo no lo he matado Lo he dejado inconsciente Bueno sea como sea Solo he dejado inconsciente A un guardia Así que me ha contado Para todo Nah Y encima la gente Encima la gente las cree Que asco Yo que lucho por vuestra libertad De mierda Y me venís con estas Bien hecho Me están apoyando Me están apoyando Bien hecho No paran de decirme Pero si me han Mis asesinos Hostia Pero si han dicho Eso que Heizam O sea Que yo atentaría Contra George Washington Que dicen apoyándome Ahí están mis asesinos Están conmigo Joder No No me apoyan Aquiles No estás solo Solo grita Cuando nos necesites Olvídate de mí Debes parar a Hiki Va Arriba No querrás llegar tarde A tu muerte Tenías que ser un héroe ¿Eh? Tú y Georgie Ahora verás Lo que se consigue Una caja de pino Y poco Joder Yo luchaba por la libertad Payaso de mierda Dios Es que te voy a degollar Lentamente Para que no se crea Que se está muriendo Hermanos Hermanas Compatriotas Hace varios días Supimos de un plan Tan vil Tan ruin Que hasta repetirlo Ahora Perturba Mi ser El hombre ante vosotros Conspiró para asesinar A nuestro adorado general Así es Toma Otro que cae Que oscuridad o locura Le habrá movido Nadie lo sabe Y él mismo No se defiende No muestra remordimiento Aunque le hemos rogado Y suplicado Que comparta Lo que sabe Mantiene Un silencio mortal ¿Pero cómo se puede ser tan falso? Si él no quiere Explicarse Si no quiere confesar Y redimirse Que otra opción Nos queda Salvo esta Pretendía echarnos En brazos Del enemigo Así la justicia Nos conmina A expulsarlo De este mundo Que Dios Se apiade De tu alma Debo parar a Jiki Vamos Hace falta de Washington Debe sobrevivir Asesina miliciana A los enemigos Corre Oye Que Dios No quiero morir No quiero morir ¿Dónde están los fusiles? Lograremos atraparlo Espera Asesina milicianos enemigos Se refiere Un momento Un momento Se refiere ¿A quiénes? ¿Milicianos enemigos? Vale Ya los veo Están en el mapa Están en el mapa Vale Ya está Ya está Los guardaespaldas Deben sobrevivir Joder Es imposible Pero que rayada Colega Pero como te puedes Pasar tanto con esto Es imposible Que va Que va Pero pégale Tanto te cuesta Esto es impresionante Pero por qué No nos asesina En la carrera Como siempre ha hecho No he parado De pulsar De moverme Y no les ataca No les atacas Tío Eres un puto payaso Vamos 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 Rápido 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 Que mueren De una Hostia Tío Mueren De una Puta Hostia Joder Ya lo dejo Ya lo dejo De intentar Tendré que volver A empezar Toda la puta Misión de mierda Y hacer toda La sincronización Completa Por favor Vas a morir Jiki De los cojones Vas a morir Cabrón Hacer este puto Juego de mierda Tan difícil Tan hijo Putescamente Nada Ni siquiera lo remata Cuando estén En el suelo Tío Cabronazo Muere Cabrón Muere Quien ríe El último ríe mejor Asco Pe sangre Gelipollas Maldición Pensaba Que al menos Viviría un día más Que pena Que pena Cómeme el rabo ¿Por qué Johnson Intentó comprar Las tierras de mi gente? ¿Por qué Pete Carney Va a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito De asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden Apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los templarios Lee El mandamás Heizan Tienen el dinero Tienen el poder Por eso colaboré con ellos Es la única razón Y por eso te rías de mí Claro que tienen Algún tipo de plan Para el futuro A mí no me importa Nada de eso Pueden cantar Su canción Sobre los problemas De la humanidad Pueden Hacer sus planes Y tender Sus trampas No me importa Me pagaron Y dije que sí No me molesté En preguntar Cómo Quién Ni por qué Me daba igual ¿Elegiste aliarte Con hombres Que desean privarnos De nuestra humanidad Con el único motivo De ganar más dinero? ¿Y si no qué? No soy de los que renuncian A todo Por sus principios Que es un principio ¿Puedes meterlo En el banco? Imbécil Por gente como tú El mundo es una mierda Tú y yo somos diferentes Tú solo eres Un idiota Que persigue mariposas Yo soy el tipo de persona Que prefiere Una cerveza en una mano Y una teta en la otra El caso, chico Es que consigo Lo que busco Lo he tenido Y tú Siempre tendrás Las manos vacías Puto asco Descansen Descansen Washington No Hostia Este hombre es un héroe Tío Putcan Puede ser testarudo A veces Paparruchas Dijo cuando le advertimos De que pasaría Algo así Para ya Pretendía matar al comandante Y casi te mata A ti también Era un canalla También un hombre Eres coherente ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él Se marchó apresuradamente En cuanto tu ejecución Se torció Debe de estar ya Regresando a Filadelfia Pues iré yo también ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro Hiki Hiki no actuaba solo Nada Siempre con el pulo en la boca Vete a la mierda Secuencia 8 No, atuendo especial disponible en casa Sí Los harapos de preso Va a ser el atuendo Esta mierda de harapos Lo que has logrado Es bastante impresionante ¿Eso es un elogio? No me malinterpretes Seguro que todo Acabará trágicamente Pero haber llegado hasta aquí Me impresiona Es más de lo que podía esperar El pueblo ansiaba la libertad Pero temía hacerse con ella Ese miedo ha desaparecido Gracias a ti No Esto lo han hecho su uso Te restas importancia Tú siempre has sido De corazón humilde Hago lo que es justo Ni más ni menos No puedes contárselo Debo hacerlo Si no, nunca estará a salvo Está más a salvo sin saberlo Al plantar las semillas de la duda Podrías echar abajo toda su empresa Si Washington queda paralizado Charles Lee atacará Causarás lo que pretendías evitar Caza a los templarios Como debes Pero no metas en ello A estos hombres No sé Ahora es el que me ha hecho dudar Ahora debemos permanecer unidos Hostia del escritor O seguramente Nos colgarán a todos por separado Eres una vez más el salvador Debo hablar con el comandante Ha ido para retener Nueva York Los británicos quieren tomarla Me temo que habrá que traer A nuestros hombres de Quebec Una cosa es declarar la independencia Ahora amigo mío Hay que aplicarla Ha cambiado la luz de repente Luego ha enjaulado Me acabo de pasar la secuencia 8 Bueno ¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía Le he pedido a Rebecca Que nos busque un vuelo La segunda fuente A Brasil Si que es completo este juego Wanted? ¿Qué? Maldita abstergo Joder Como un Deus Ex Esto si que no me lo esperaba ¿Estás ahí Rebecca? Hay poca cobertura ¿Puedes oírme? Bueno Me alegro de ver que funciona Volveré a intentarlo cuando esté arriba ¿Pero por qué empuja? Sé éxito para pasar Payaso Guau El metro Joder Joder Que juegazo Tío Joder Con las misiones de Desmond Le dice Hay problemas Tal, tal Déjame pasar El metro Y la música Es increíble Joder No me lo esperaba Para nada Qué grandes son Increíble ¿Ya me recibes? Alto y claro ¿Cuál es el plan? Según nuestra información La mujer florero de un magnate Lleva esta fuente de energía Como brazalete Estamos tratando de localizar su posición Pero probablemente esté en la sala VIP Del nivel superior del estadio Te avisaré cuando sepa más Bien Necesito una entrada Qué guapo No hay tiempo para ser buenos Venga Róbasela a alguien Vaya Menuda faena Bueno Podrías tratar de colarte Sin que te vea seguridad Preciso Vesu billet Bien O robarla O colarme Me encanta la música Y me la quitáis cuando me gusta En fin Colarme Exit Desmond Wanted Hostia No me parecen vigilantes normales Porque no lo son Son agentes de Abstergo Probablemente Cross está aquí Debes tener cuidado Cross está aquí Muy probablemente habré aprendido ya A subir árboles Y hay dos que se morrean Venga Soy un asesino Ven aquí No puedo recoger su arma Podría incluso silbar No puedes subir tío Maldita sea Tanto arbolito Tanta polla Para nada Qué guapo ¿Qué coño pasará Cuando un asesino inscrito Está ambientado en la actualidad? ¿Qué coño pasará Cuando esté ambientado En la actualidad? Sería la leche Simplemente Guárdate de Abstergo Que no te vean Pero acaba de desaparecer En mis putas narices Ah, que el estadio está aquí Yo pensaba que tenía que subir Ey, parejita Mierda Joder Pero que buque es este Nada Escóndete Escóndete Mezclate Bla, 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 bla Cómeme la polla, tío ¿Qué está pasando ahora? Hola Ah, vale What the hell Que sí, que sí, que vale O robo una entrada O lo que sea ¿Cómo demonios la robo? Está clarísimo Que hay que llamar seguridad La gente es tonta Por Dios No me parecen vigilantes No me parecen vigilantes normales Porque no lo son Son agentes de Abstergo Probablemente Cross está aquí Debes tener cuidado Bueno, yo seguiré mi rollo A este lo despacho Y me iré hacia la derecha Esta vez Total No me reconoces Ahí están Tendré que mezclarme con la gente Imediatamente se fue vivo ¿El brasileiro? No puedo silbar ¡Mierda! No puedo silbar Bien Tu objetivo está sin duda En la zona vivo La entrada está al final De este corredor Fantástico Han montado un control ¡Seguranza! Claro Como no estoy en el Animus No me aparecen esas señales Que me indican Si estoy oculto o no No te separes de la multitud Y no pasará nada O si no Busca una forma Usa la vista de Águila Para seguir fácilmente A los guardias ¡Corre y busca de Águila! Cierto La vista del Águila No puedo pasar Entre el control de seguridad No sé cómo pasar Realmente El baño no creo que tenga nada La verdad es especial Bueno, bueno ¿Qué pasa con los meaderos De los estadios? ¡Qué asco! ¿A quién se le pudo ocurrir Que eran una buena idea? Sirven para ahorrar tiempo El dinero ¿Y dónde tienen los retretes? ¿Qué pasa si tengo que cagar? Ya pues Apaga el micrófono Si lo... Atento Los tienes encima Que los tengo encima Joder, esto parece Matrix Cuando guiaban a Neopor Cuando guiaban a Neopor Vaya Así se pasa un control de seguridad Yendo por el baño Tocatelo huevos Y baila Un estadio Pero qué guapo Está este juego Madre mía Me da muchísimas ganas De que queden Un asesino inscrito En la actualidad Tendrás que encontrar otro camino Para pasar Esto está más controlado ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los padres? Tenemos que verificar Que identidad ¿Cómo así? Trabalé aquí a 15 años Y nunca vi nada como eso ¿Quién piensa que no? No puedo bajar la ponte de voz Cuidado ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? Más安 mano No quería que sucedas ¿Todo feliz tiempo? Más Más Sí Ah ¿Qué hago con vosotros? ¿Qué hago con vosotros? ¿Qué hago con vosotros? ¡Más ¡Más Más 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 X Más Más Muy Dale Ya pasa el control La zona ahí Que está arriba Gracias La mujer Está al otro lado Del estadio al otro lado, si lo mismo pensaba, no puedo dejar a nadie inconsciente porque cantará que no veas vamos vete usa las pasarelas para cruzar qué? hostia de la NBA ah no, no, no MLA, no? se llamaba esto esto es súper bestia, súper crudo era MLA, no? mierda, no acabo de escuchar qué dice Rebeca joder, ¿una de las salas de qué? es que esto me encanta se valen puños, patadas, tirar al suelo, inmovilizar está guapísimo tiene que ser por aquí estoy seguro y gente apareciendo de repente Dios, qué asco madre mía, cómo estoy moviendo por el estadio cómo mola qué coño joder, maldito cabrón si se marcha con el artefacto la hemos chafado maldito hijo de puta mierda joder aquí no hay avisos ni hay hostias no hay interfaz cabrón joder, están disparándome venga tío, no solo tires pégale joder toma venga, qué no es tan valiente joder 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 joder, qué misionaza joder 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 Oh, Dios mío, Dios mío. Podemos volver con Connor en cuanto estés listo, Desmond, salvo que quieras conectar antes la fuente de energía. Tú decides. La voy a conectar, ya que estoy. Ya que estoy, pues vamos a terminar lo que empezamos. Antes quiero ver si me dices algo más. Bueno, ¿qué más has sabido? ¿Has encontrado algo interesante explorando? Dios, ¿qué le pasa a su cabeza? Tuvo que ser muy duro para ellos. A mí también me preocupa. Vamos, que dicen que aquí dentro hay algo que nos ayudará, pero ¿qué es? ¿Por qué encerrarlo si es justo lo que necesitamos? No lo sé. Quizás sea peligroso. Tal vez querían asegurarse de que solo tú llegabas hasta allí. Esa es la otra pregunta. ¿Qué me hace tan especial? Lo sabremos cuando abramos la puerta. Lo que no sé es por qué coño he ido tan justo que he tenido que robar incluso el artefacto después de pegarle. ¿Cómo coño lo han localizado casi a la vez? Eh, espero que esto no te resulte demasiado incómodo, pero dime qué pasó con Lucy. No lo sé. Lo siento, no debería haberte preguntado. No, no importa. Es que no lo sé. Estuve hablando con mi padre. Es complicado, quiero decir que... Juno era quien me controlaba, pero creo que yo estuve de acuerdo de alguna forma. Se lo permití. No. Eso no fue así. No fue ella, no exactamente. Era más bien como un programa. ¿Te suena raro? Me enseñó cosas. ¿Y qué viste? Que si no detenía a Lucy, Abstergo conseguiría el fruto y moriríamos todos. Sigo sin entender por qué iba a traicionarnos. Estoy seguro de que creía que iba a hacer lo correcto. Claro. Tengo que volver al trabajo. Y tú también deberías. Ay, ciertamente es triste. ¿Es verdad? Eso estaba abierto. No puedo hablar con mi padre. Dios, me encanta la inteligencia artificial. Me gusta muchísimo lo que han hecho con este Assassin's Creed 3. Me gusta bastante. Increíble. ¿Qué pasa? A vuestros políticos siempre se les llena la boca con los padres fundadores. Insistiendo en que apoyarían lo mismo que ellos. Nunca he visto una manipulación tan flagrante de la historia. Es solo la típica propaganda política. También es deshonesta y delirante. ¿Cómo puede estar nadie tan seguro de lo que querrían con solo cuatro papeles y unas ilusiones? Se fijan en la intención. Lo que esperaban para nuestro país y su futuro. Qué idealista e improbable. Seguro que a muchos de vuestros presidentes, senadores y jueces les da igual lo que pensasen. Solo quieren moldear las palabras antiguas para conseguir metas modernas. ¿Qué más da si eran deístas o teístas o querían un banco central? ¿Para qué apelan a esa autoridad? Lo que importa es lo que tú, como individuo, crees. ¿Y por qué lo crees? ¿Qué? ¿Somos tan inseguros que necesitamos cartas del siglo XVIII para dar validez a nuestras creencias? Mira, mamá, un muerto me da la razón. Tal vez, si reordenas las letras de su lista de la compra, verás que me da toda la razón. Venga ya, Son. Lo ves de una forma muy cínica. Pero no menos verdadera. Es bueno este, Son. Sigo intentando entender por qué hombres como Washington o Jefferson dedicaron su vida a perseguir la libertad y la igualdad y, sin embargo, no les importaba tener esclavos. Es la mayor hipocresía posible y vuestros libros de historia no lo mencionan más que de pasada, como si no fuera relevante. Una guerra que ganar, asegurar el futuro de un país. ¿Cómo se iban a ocupar de estos problemas a la vez? Esa es una apología de manual. Todavía se usa a menudo en la cuestión de los derechos civiles y la igualdad que espere. Hay conflictos sin resolver, economías que levantar. ¿Y de qué sirve todo eso si la gente no es igual y libre? Toda. Pues no lo sé. Supongo que a veces no tenían la voluntad necesaria para tirar adelante con sidilogía. Etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que estarían acomodados sin una idea de mayor importancia. Tal vez cuando hayamos salvado... Tal vez cuando hayamos salvado el mundo se pueda hacer algo. Aunque logremos detener el apocalipsis, no significa que los templarios vayan a desaparecer. Sospecho que nuestra lucha continuará mucho después de haber librado esta batalla. Mira qué hora es. Cómo pasa el tiempo. Creo que deberías volver pronto al Animus. Antes colocaré el artefacto. Me imagino que no será muy difícil llegar. Imagino. Vale, ahí está Juno. Y ahí lo tengo que llevar yo a través de ese hueco roto. Y a ese hueco roto se llega. Se llega. Se llega. ¿Cómo se llega? ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Me he dado! Por dentro tal vez. Al hueco se llega por dentro. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Lo he encontrado. ¡Toma! A ver. Me pregunto qué historias me contará hoy el templo. O tal vez nada. ¡Buah! Otra cosa desactivada. ¡Salta, coño! ¿In? Te lo digo en serio. Hay algo aquí abajo. No seas boba. ¿Qué coño pasa? No lo sé. Tal vez estaban durmiendo o algo así y los despertamos. Con algún tipo de criogenización. O hibernación. A ver. ¿Cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones, pero no funcionó ninguna. Pasando de una cosa a otra y después... No lo sé. En algún momento se marcharon. Tras el fin. Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido. Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos. Salvación. Encontraron una forma. Muy tarde para ellos. Pero no para vosotros. Señada. Para protegerla. Pero ahora bloquea tu camino. Encuentra la llave. El pasado te lo dirá. Es lo que decían. ¿Cómo es posible que alguien tan sabio o que eran bastante mejores que nosotros hayan fracasado? Nosotros tenemos que triunfar donde ellos fracasaron. Hostia, qué guapo, ¿no? A ver si Juno me cuenta algo más. Parece que habrá otro puzle. A ver. Se aproximaba un nuevo mundo. Uno frío y oscuro. Que nos consumiría. Pues éramos de carne. Y la carne es frágil. Aunque los trajes y escudos quizá dieran comodidad. Tales adornos no bastarían. Para salvarnos a todos. Así que quisimos cambiar lo que éramos. De esa forma podríamos prosperar en un mundo envenenado. Fue Aida quien se prestó voluntario para ver si era posible. Aida. Mi marido. Mi amor. Al final lo cambió. Lo estropeó. Se convirtió en prisionero de las máquinas. El cuerpo pudo sobrevivir. Pero su mente se volvió muy quebradiza. Me suplicó que lo liberase. Durante días. Semanas. Meses. Le supliqué que nos diera tiempo para encontrar otro camino. Pero no lo había. No para él. No para nosotros. Dios. Dios. Ahí no parece que pueda saltar. Pero por aquí sí, claro. No. 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 ¿Qué haces, loco? Ahí, la otra secuencia que quería ver. Y luego habrá que esperar tener otro fragmento. Conciencia más que una serie de impulsos eléctricos. Y el cuerpo es el recipiente de esas chispas. Pero es débil. Con el tiempo se deshace y pasa a ser mero polvo. Entonces nos preguntamos. ¿Y si pudiera ser sustituido? Por algo más fuerte. Algo mejor. Forjamos un nuevo recipiente. Uno que resistiera. Vimos que era fácil entrar. Era imposible salir. Claro. Pero para salir. Para salir era necesario algo más. Algo malo. Y así esto también fue abandonado. Pero yo me pregunté. Si hicieron bien al rechazarlo. Bueno, el resto supongo que sean puzles. De seguir, tirar para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Bla, bla, bla. Bueno. Ahora solo me queda una última cosita. Que es que recibí un nuevo email. Hostia, a ver si ahora... Desde aquí me deja hablar el padre. No, tío. Se le ha comido la lengua el gato. A ver si me quedo buscando otras fuentes. Pues ya estaba. Me fui a agarrar por manos humanas. No he dado la llamada por la libertad. Asesinos. Es que te jodan, tío. Tanta mierda de rencor. Esa puta madre. Esa puta madre. ¿Sabes? 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 Defendía la castación de unos homosexuales. Qué encantador vuestros padres fundadores. ¿Sabes? Tienes razón. Sean acaba de decir alto y claro que no es oro todo lo que reluce. Nunca lo es. Bueno, gente. Espero que ya lo hayáis disfrutado. Y me cago en la puta. Qué emocionante está todo. Luego entraré y me pondré a buscar todo lo de Nueva York, cofres, papeles, atalayas, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongo que obtendré algún que otro atuendo de esos chulos. Me muero por tener un atuendo como Heizam. Ahí. O capitán de barco. Entonces usaré siempre espada. Bueno, a cuidarse mucho, gente. Un fuerte abrazo. Adiós.